Eres muy torpe. ¿Te graduaste en torpelogía? Perdón. ¿Hola? Tú eres la elegida. ¿Estás lista, Marinette? Y si fracaso, debes enfrentar tus miedos para proteger a quienes amas. ¡El destino del mundo está en tus manos! Olvíde lo ruidosa que puede ser esta parte. No eres la única, Marinette. ¡Hay alguien más! ¡Bonjour!